Entre los hijos ilustres de Alosno, tiene mención especial la del campeón del mundo de boxeo, Pedro Carrasco. Pedro Carrasco fue un referente del boxeo en la década de los 60 y los 70. Se consagró como el tercer español en conseguir el título de campeón del mundo. Además, este gran boxeador fue seis veces campeón de Europa. En 1976 se casó con la más grande de España, la mismísima Rocío Jurado. De este matrimonio nació su única hija, Rocío Carrasco Moedano. Pero en 1989 a la pareja se les acabó el amor. Pedro y Rocío ponían fin a 36 años de una relación que hizo historia. Cada artista rehizo su vida y en 1996 Pedro Carrasco volvió a Alosno para hacer testigos de su boda con Raquel Mosquera a todos sus vecinos. Desgraciadamente, un 27 de enero de 2001, el boxeador nos decía adiós para siempre. Un ataque al corazón apagó la luz de este alosnero, quien no había cumplido aún los 60 años.